Hola hola sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, bueno perdon por el ruido si escuchan algo de ruido durante el video pero bueno pues en el video de hoy estoy yo barbie porque tenemos tres juegos de barbies y hoy vamos a jugar barbie magic y en otros videos jugaremos los otros dos vamos a comenzar miren está cargando miren bueno pues ahí estamos a darle play bueno pues vamos a hacerme a mi y a barbie bueno pues miren qué bonita que bueno aquí está los peinados y vamos a escoger este miren qué bonita quedó bueno pues ahora vamos a escoger el color este rosita de brillantina miren cómo va quedando aquí está porque es la única rosita miren ahí está esta es la uno esta es la ruleta de colores para escoger el color que quieres y le pusimos este vestido y el rosa clarito vamos a ver siguiente paso bueno pues otra vez pusimos rosita claro y le pusimos estos zapatos muy bonitos miren cómo está quedando ahorita y ahora bueno pues pasemos con el siguiente paso bueno pues solo tenemos estos dos y es el fondo entonces vamos a poner este siguiente paso bueno pues aquí está luego nos toca escribir bueno ahí dice ahí dijo escribir nuestro nombre pero nosotras ya sabemos los nombres de los personajes que salen en las series de barbie bueno esta es barbie así que vamos a poner barbie y escogimos el rosita claro con brillante bueno pues como pueden ver ahí está escribimos el nombre de barbie bueno pues ya terminamos nuestro personaje solo va a ser uno porque no queremos que el video se haga largo pero miren podemos entrar aquí a la galería y pues aquí está todo lo que hemos creado bueno quizás esta es barbie esta es de aquí esta es otra de barbie y tenemos otras pero pero bueno pues hasta aquí el video de hoy no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, notificaciones así sabrás cuando subimos nuevos videos al canal adiós, adiós, hasta el próximo video bye